Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, donde me pongas tan deloso Ella entre todas es la más, un fin caliente con un beso Ella a mi lado siempre está, para pagar mi soledad Vivo por ella, más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invito a tocar la suavecita En mi piel a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que desarte A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando baila Vivo por ella no me mete Como brilla fuerte y alcanza Vivo por ella tu trabajo Y ella canta, brinda, brinda snea roja Mis penas, las penas, mi espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida Si está junto a mí Si está junto a mí Es que un falco no tra un lodo Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Es ella también Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Cuando la voz empieza así Feliz y sincera de por vida Vivo por ella que me da Voces de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Vivo por ella también Yo vivo 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 también Gracias.